Los juegos de disparos son muy populares en la actual generación y Activision nuevamente lanza al mercado su más reciente juego de Call of Duty titulado Advanced Warfare el cual ya pueden adquirir para su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. La serie Call of Duty fue lanzada originalmente en el año 2003 y sus juegos más famosos fueron basados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora junto al estudio Slinghammer Games nos muestran un conflicto en un futuro iniciando el 10 de julio del 2054 cuando Corea del Norte invade la capital Corea del Sur. Eres Michael, un soldado de los Marines de las fuerzas de Estados Unidos y desde un inicio podrás observar que tu equipo militar ya no solamente serán tus accesorios y tu armamento. Ahora cuentas con un EXO que es la abreviación de EXOESQUELETO el cual brinda ventajas tácticas a tu personaje como fuerza, saltos, protección y un tipo de turbina por mencionar algunos. Desde un inicio y sin darte algún tipo de spoiler en la historia podrás observar que los militares tienen apoyo de una compañía llamada ATLAS donde Jonathan Iron es dueño y padre de tu colega al iniciar la historia. Algo que llamó mucho la atención es que Jonathan Iron está caracterizado por el actor Kevin Space, ganador de dos Oscars, quien es mejor conocido por la última serie que realizó, House of Cards. Algo que desde hace varios juegos de Call of Duty ya han mostrado son sus capítulos llenos de acción y ámbitos cinematográficos, esto sin duda llama mucho la atención. Ya que sin pasar a un Quick Time Event podrás interactuar en ciertos momentos claves dentro de la historia para llevarte a un clímax, esto para nosotros es lo más adictivo que tiene el juego por llevarte a una ambientalización y envolverte en el juego y obviamente dentro de la historia. El armamento que tendrás a lo largo del juego son más de 30 armas y estarán divididas en fusil de asalto, subfusiles, snipers, escopetas, armas pesadas, pistolas, algunas especiales y lanzacohetes. Sin contar que en cada una de las 15 misiones que tienes en el modo historia tendrás que usar diferentes modos que tiene tu EXO como especialista o asalto. También hay algunas misiones donde los vehículos harán lujo de detalle. Algo peculiar es que en este juego también podrás localizar algunas laptops que contienen información del enemigo, esto es algo ya conocido por los fanáticos y sin duda hace que te regreses al juego y obviamente localizarlas todas. Conforme avances podrás ir mejorando tu EXO con 22 mejoras. Algo que nos continúa sorprendiendo es la facilidad de mostrarnos la tecnología que muy seguramente ya está siendo utilizada por los mejores ejércitos del mundo. Por ejemplo los drones sin duda tácticamente te dan una ventaja devastadora. Aparte de las diferentes granadas que tendrás y que podrás utilizar en cualquier momento ya que cambian a tu elección en tiempo real. También contarás con una armadura llamada AST que tiene lanzacohetes y ametralladora. Esta armadura es sumamente letal y muy eficaz. Sobre el gameplay podremos mencionar que sigues siendo rápido y adictivo. Sobre el soundtrack es algo que no han mejorado ya que solo tendremos música de fondo para ambientalizar, pero funciona muy bien para llevarte al clímax de las misiones. No queremos mencionar sobre la historia del juego para no arruinarles el momento, pero con menos de 10 horas podrás terminar el juego sin ningún problema. Pero que eso no los desanime, el modo online sigue siendo frenético ya que contaremos con el modo sobrevivencia EXO, donde en forma cooperativa podrás alcanzar ciertos objetivos en determinado tiempo. Aquí sobrevivir es el objetivo sobre las oleadas. Multiplayer sigue siendo el jamoncito de este juego. Podrás personalizar a tu jugador en muchos sentidos y podrás desbloquear muchos accesorios para él. Contarás con 3 escenarios en total y solo podrás desbloquearlos al cumplir con rondas obligadas, así que inicias con 4 y de ahí para adelante. En multiplayer podremos crear una clase, pero antes de eso recomendamos jugar varias horas para desbloquear armamento y accesorios. Los modos de juego que encontrarás en multiplayer son Duelo por Equipos, Dominion, Baja Confirmada, Guerra Terrestre, Enlace, Iniciativa, Punto Caliente, Buscar y Destruir, Buscar y Rescatar, Tomar la Bandera, Contra Todos, por mencionar algunos de esos 15 variantes. Sin duda Call of Duty Advanced Warfare es un título completo para los amantes de los Fear Person Shooters, tanto para los novatos y expertos. Actualmente en el mercado se encuentra su hermano, llamado Destiny y su enemigo llamado Halo, pero creemos que Advanced Warfare logrará posicionarse. No por nada tiene más de 4 billones de videojugadores ya inscritos. Aquí en Game Over lo recomendamos como una compra obligada para los adictivos, a los disparos y a la acción frenética. Nos vemos. Gracias.